Yo soy puntual y práctico, sin mucho contexto, sin mucho rollo, como dicen. Buen día, secretaria. Me permito darle la bienvenida a nombre de las y los ciudadanos quintanarruenses que estamos ávidos, no sólo de la presentación de información, sino de la rendición de cuentas, y en este sentido daré voz a sus cuestionamientos. A los 159 millones 472 mil 962 pesos con 7 proveedores. Por diversos conceptos, entre los que destacan concentradores de oxígeno, camas hospitalarias, mascarillas de oxígeno, carros rojos equipados, áreas de descanso médico, ventiladores pulmonares, entre otros, se contrataron por esta exorbitante cantidad para tenerlos en nuestro estado. Desde ese entonces hasta diciembre de este año, cabe mencionar que los medios de comunicación y la prensa libre han documentado la carencia y deficiencia de equipamiento e insumos médicos, por voz de los pacientes y familiares, de los propios médicos y los trabajadores de salud que ya se han manifestado, y por algo se habla, y por algo que habla por sí solo, las defunciones. Y tengo una serie de documentos de la Secretaría de los contratos que se hicieron, unos por 128 millones, o 126 millones 831 mil pesos, otro por 17 millones con fondos del Insabi y con fondos de expedición de licencias de bebidas alcohólicas. Este, bueno, CESA está padeciendo muchos problemas laborales, a los fumigadores no les han pagado desde hace rato, se les debe y se les ignora, incluso a empresas que se subcontratan les deben. Bien, mantenimiento de hospitales no reciben la atención, la ampliación del hospital general costó una barbaridad, y es un hospital casi nuevo. El hospital de Nicolás Bravo sigue cerrado, el hospital oncológico se convirtió en COVID, dejó en la calle a los pacientes del cáncer, y son una serie de informaciones que tenemos, como la del Colegio Médico de Quintana Roo, de los primeros días de mayo, en el que denuncian la falta de insumos a todo el personal involucrado con los pacientes, médicos, químicos, intendencia, lavandería, etcétera. Y bueno, los recursos que se han utilizado son muy altos, ¿no? Y tenemos también problemas con la base trabajadora, porque hay organizaciones sindicales, como los de trabajadores de la salud de la República Mexicana, que no son reconocidos por la institución, habiendo una legislación laboral recientemente aprobada, y que, bueno, no sé qué está pasando en este gobierno y en la Secretaría de Salud a su cargo, que no les dan lugar a estos trabajadores del reconocimiento, además de que tienen su toma de nota, y yo quisiera preguntarle cuál es su opinión sobre este tipo de, ¿cómo se llama?, de tomas de nota que tienen los trabajadores, si las consideran ustedes válidas o no válidas. Por lo pronto, es cuanto. Muchas gracias, diputado, por estos comentarios relacionados específicamente al tema de los dineros del presupuesto. Si me lo permite, de su gentileza, podría entregar en este momento un informe al diputado Gasca, donde está concentrada todo el ejercicio de los recursos destinados para la atención de COVID en este año. Entonces, aquí están, punto por punto, cada uno de los proveedores, las cantidades, los mecanismos de adquisición, los fundamentos legales bajo los cuales se sustentaron las compras en la Secretaría de Salud y está desglosado por cada uno de los conceptos que se adquirieron y muchos de ellos y algunos más que usted no mencionó están contenidos en este informe. De cualquier manera, este informe también es público, está en el micrositio de COVID de la Secretaría de Salud y también el mismo ejercicio y el mismo contenido de transparencia lo rendí el viernes pasado con un grupo de personas de la sociedad civil organizada, cuyo interés también genuino es el conocimiento de cómo se hizo el ejercicio de los recursos financieros. Entonces, ahí están contenidas muchas de las respuestas que usted ha comentado en este momento. Agradezco mucho su recibimiento para mí y para mi equipo de colaboradores. Solamente nada más hacer una apreciación que la inversión no es un indicador que vaya directamente proporcional al tema de las defunciones. La defunción de un paciente COVID es el producto de la interacción de muchos, muchos factores que salen de las manos del sector salud. Por ejemplo, las condiciones individuales como sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, daño renal. Esa es una situación que sale de las manos de control de la Secretaría de Salud. De tal manera que en este informe, por supuesto que están contenidos todos los datos que usted ha solicitado de manera reflexiva con el tema de los sindicatos. Siempre hemos tenido una gran colaboración con los sindicatos formalmente documentados. Hemos tenido acercamiento de algunas nuevas intenciones. Es importante que tengamos claridad que para poder estar en vinculación oficial con alguno de ellos se deben detener los registros correspondientes ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para que podamos estar siempre atendiendo dentro de la normatividad marcada. Muchas gracias.